Buenas, soy Iván de Patrick Sport, una tienda especializada en esquí. Llevamos 26 años abiertos casi, intentamos ser un referente en el mundo de la nieve, damos absolutamente todos los servicios, excepto el alquiler de esquís, tenemos la mejor selección de botas y esquís del mercado, en textil también somos una referencia, cascos, gafas, guantes, tenemos un taller de última generación, recién renovado, intentamos dar lo mejor de nosotros y convertir a todo el que nos visita en un cliente para siempre o incluso a veces hasta un amigo.